Ah, que pasa gente, vamos a ver porque tengo un buen de tiempo que no venía Ya está, debe estar mi casa llena de cucarachas, hasta que me acuerdo Vamos a ver que hice acá Soponcio, los deleitaré con mi presencia el 31 de octubre de Halloween Mis queridas calabacitas, mientras tanto, admírenme en todo mi esplendor Y junten muchos dulces en mi honor Soponcio, el mandamás de Halloween Lo que me va a dar de seguro es su retrato, por lo visto Por haber adquirido esta maravillosa, no sé qué, ya ni me acuerdo que compré La AAD, lo mismo de siempre, el Banconux, intereses, no sé qué sale Sí, lo que me dio de seguro fue, ah miren, me quedé con unas cosas que ya no saqué A ver qué es esto, pared oriental Ya lo tengo por lo visto Y esto es Musgo luminoso colgante, ya los tengo también Retrato de Soponcio, ya lo tengo Y estatua majestuosa A matar cucarachas Porque siempre se me olvida Que después de un tiempo aparecen chicas de cucarachas Pero ahorita quiero ver lo del traje de Soponcio Ya ves, les dije ¿Dónde está la pinche cucaracha? Que no la veo No la veo ¿Ya? Ah, nada más era una Gracias Lo bueno es que nada más era una Porque luego se llena tanto esta madre de cucarachas que te quedas así ¡Ah! Tienes que dar un montón de vueltas, sobre todo dependiendo cuánto tiempo te has ausentado Así que ahora hay que disfrazarnos Primero y antes que todo vamos a quitarnos Así que vamos a encuerarnos Nada Necesito la túnica No No está la de Soponcio Es que esa es un traje especial que consigues Aquí está Túnica de Soponcio ¡Espérate! Tenía que ponerme la túnica de Soponcio para ir a espantar No, creo si se puede desde ahorita o es después Pero te puedes poner la ropa de Soponcio Acá está Y por aquí está la máscara de Soponcio también ¿Dónde está? Ah, chinga ¿Dónde está la de Soponcio? No la veo, no la veo, no la veo Vale Está raro En realidad está por aquí Qué raro porque se supone que debería estar Ah, es en esta Perdón Me equivoqué, no era en sombrero Era en la de parte de lentes ¿No? ¡Ah, chinga! Espérate ¿Cómo que no está la máscara de Soponcio? Ah, no está porque la tengo ahí arriba ¡Qué guay soy! Dije, ¿por qué no está la máscara de Soponcio? Pues porque la tengo ahí arriba Estaba en el este Está aquí arriba exactamente Vale Se me había olvidado La dejé aquí Sí, es que está como adorno Ahí está, mírenla Llegó a esa época del año Vámonos Yo decía, ¿dónde la dejé? Ahora sí A vestirnos Vale Ahora sí ya está Ahora sí Acá está Acá está ¿Dónde están las estas? Vale Las de bruja No tengo Creo que no había zapatos de Soponcio Nada más eran Estas cosas así A ver así Vamos a espantar No sé si es a partir de ahorita o después Pero bueno Así es como vas a poder hacerlo ¿Sale? Entonces Ahí lo tenemos Vámonos Ya está limpia la casa Nada más había una sola cucaracha Que se metió Vamos a ver Voy a hacer rápido unas cositas Y ya para que nos vayamos No nos voy a aburrir con las cosas del día Pero sí quiero ir a ver acá ¿Cuánto dinero tengo? ¡Ah, no más! Yo pensé que sí iba a espantar Pero bueno Dale Vamos por los dulces Es que necesitas Y si le das un dulce a Soponcio Yo creo que te da cosas No me acuerdo No me acuerdo que te daba Pero bueno Vamos a ver Este Vamos a ver acá Pero creo que nada más Podrías comprar un dulce por día Una unidad por cliente Y solo uno por día O sea que tendrías que Nada más puedes comprar Treinta Treinta y uno Porque es octubre Vale Solo puedes comprar uno Chale Ah, no, esta ya la tengo Pero ¿Cuánto cuesta? Ay, no manches Cuesta bien barata Me la llevo Gracias Los arcos y todo eso Ya lo tenemos Quiero ver porque Hay algunas cosas muy buenas Que tiene este ¿Cómo se llama? Esta parte de Animacrossing Vale Entonces Déjenme checar acá Voy a dejar mis cosas Vamos a guardar algo Dejamos todo esto Vale Me quedo con Pala de campamento Un hacha Y dos redes de estrellas Muy bien Pues llegó la hora Vamos a ver por acá Necesito buscar la botella Rápido Así que Vamos a ver Donde está Ah, de verdad Necesito ver también Lo de los peces Que van saliendo Por temporada Ya para que complete Ahora sí Ya la única Que me falta Aquí está Ya la única Que me falta Es la de pesca Me darían La de pesca dorada Pero para eso Pues tendría que ser Ya saben cómo Entonces Ahorita No estoy recogiendo Nada Nada más voy rápido A hacer lo que he venido A hacer Y nos vamos No voy a recoger Nada Eso va a ser después Al rato Que esté más tranquilo Ahí lo checo Está el totaqueque Está el totonaca Ah, miren Aquí está Bien Voy a recoger Nada más Estas cosas Veamos Qué más hay Por aquí Y sabía Que por aquí Va a salir algo No sé si ya Completé Toda mi colección Pero ahí anda Vámonos Hay un grillo Ahí no me interesa Ah, miren Ahí hay otro No Ahí está Muy bien Muy bien No me interesa El globo No vaya a ser Que esté alguien Varado aquí En la isla Porque si no No voy a poder Hacer esa misión Nada, nada, nada Bien Qué bueno Qué bueno Que no hay nadie Aquí Vámonos Vale Quitamos esto Tengo un chingo De dinero No manchen Tanto se llena O sea, vean Un ratito Y cómo se llenó Esta madre Y esto es lo que Me quita puntos Ahí tengo ya Mis calabazas Para el Halloween Vamos a recoger Toda la hierba De aquí Lo normal de un día Pero bueno Este Mire, la verdad Es que quería hablar Tanto con ustedes Que estoy haciendo Todo esto Pues de una vez Voy a aprovechar Me metí hace ratito Otra vez Es Splatoon Estuve un rato Ahí jugando La verdad Es que quiero Regresar a esas partes Pero les vuelvo A recordar Yo tengo un trabajo ¿De qué trabajas? De maestro Entonces De lunes a viernes Estoy en esto Y la verdad Es que salgo Ya muy tarde Por eso Del otro canal Nada más estoy subiendo A lo mucho Un video por semana Y algunos shorts Aquí también voy a empezar Para ver algunos shorts Que pueda traerles Tanto de Animal Crossing Como de otros juegos Quisiera traer Muchísimos juegos Más Pero luego No tengo tantos ¿Vale? Pero aún así Pues voy a tratar De hacer lo que pueda Entonces Quisiera traer Ahorita para Octubre Unos buenos juegos De terror Pero pues estamos En Playstation 4 Espero ya para Diciembre Comprarme el Playstation 5 Ahora sí Y ya podemos jugar Otros juegos Que sería por ejemplo Traer Dead Space Traer este Silent Hill Esos juegos Los tiene el Richie Porque justamente Los compró Y ahora sí Probaríamos Lo que es este Jugar Genshin Impact Con el este ¿Cómo se llama? Jugar Genshin Impact Con este Con un Playstation 5 A ver si así Ahora sí ya puedo pasar El abismo Porque se tarda mucho En cargar varias cosas Entonces Ahí tenemos unos inconvenientes También algunos otros juegos Lo que pasa es que Ahorita el Playstation 5 Ahorita esto Lo estoy grabando Desde el Switch Con la capturadora Es lo único que me deja Y del Play Solamente me deja Con el otro Así que Recuerden que ya no Tenemos el canal de Twitch Lo dejamos Porque la neta Ya se No, la neta No subimos No subíamos Ni madres No de que no Subiéramos contenido Sino que Tardaba mucho rato Estar ahí Y no ganamos nada Mejor le estoy invirtiendo Este canal Para que lleguemos A mil suscriptores Y podamos conseguir Este El verificado Para que nos puedan Dar alguna Monetización extra Por parte de este canal Por jugar Mientras tanto Del otro canal Pues vamos a seguir Con un video a la semana En el canal de Fila del Mago Para que lo sigan viendo Y ahorita ya voy a empezar Yo sé que Ay no Es que ya te tardaste No Cada quien saca sus videos A su estilo A su forma Y ahorita el de Digital Circus Si no tuvo muchas Pero Era para que lo subiera Al momento Pero si Ya vi que hay personas Que llegan Y luego luego Te suben el video Y se llenan De un chingo De reproducciones A lo pendejo Nada más Pero bueno Cada quien trabaja En esta plataforma Yo antes hacía eso Porque tenía Un chingo de tiempo libre Ahora no tengo Tanto tiempo libre Y la verdad es que Mi trabajo Me demanda mucho Entonces He sacrificado Varias cosas Para poder estar bien En mi trabajo Ahorita estoy 100% bien La verdad es que Me encanta Que no tenga problemas Ahorita en la chamba Y es algo muy bueno Y positivo Vale Es algo muy bueno Y positivo Y la verdad es que Si me ayuda Para que yo pueda Estar mejor También La página Lo de dibujos Voy a seguir Pero ya borré Mi twitter Ahora si Ya fue borrado Definitivamente El twitter Para que no Se han emboscado Ay donde está El twitter Ya Porque con tanta Pendejada Que está haciendo En los mosques Ya la neta Para que quieres Esa madre Aparte les digo Que nunca subíamos Siempre nos manteníamos Igual No me daban nada Y luego ahorita Ya te tienes que comprar El pinche verificante Entonces la neta No quise ir a twitter Y yo subía dibujos Y tal vez no soy El mejor artista Pero la gente Este Pues no Ya no Ya no venía A ver mis dibujos Ya Ya llevaba Más de 8000 seguidores Por un chingo de años Es como si me hubieran hecho Una especie de shadow ban Literalmente En la parte de twitter Aquí en youtube También pasó lo mismo Eso fue debido A ciertos gameplays Ciertos videos Un poco Subidos de tono Que hice Entonces ya no he querido Traer nada de eso Exactamente Para que no tengamos problemas Y podamos continuar Con esta plataforma Vale Y la verdad es que si Me gustaría tratar De subir un poquito Más aquí Para que tengamos Más gameplays Pero les digo Yo tengo una super pc Tengo una computadora Que es la que utilizo Para el trabajo No he administrado Mucho de esto Lo que son mis moderadores Yo ahorita ya Ya no voy a tener moderadores Ya lo vamos a dejar Esto así Ya no voy a trabajar Con nadie Voy a estar Completamente solo Por eso la parte del canal Ahorita lo he dejado así La verdad Ya no he metido nada Ya no hemos hecho nada Me falta un sorteo Eso si En el de gravity falls Pero aquí Hasta que lleguemos Cuando lleguemos a los 1000 Y me den el verificado Voy a hacer un sorteo De este Aquí si podremos Hacer un sorteo Y yo se quienes son Los que más entran Porque he visto comentarios Y no todos están comentando No están haciendo nada Aquí Así como dicen No estás haciendo nada Y también eso De que voy a empezar A limpiar la lista De amigos de 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 este Como se llama este De Playstation Así que si tú eres Un amigo de Playstation Y no estás ahí metido Y no estás haciendo Lo que debes hacer Pues Si no te metes a jugar No me dices Que quieres jugar En las partidas Entonces Te voy a terminar sacando Vale Igual que he sacado A muchos Entonces Tú decides Si quieres seguir O si no No hay problema De todas formas No es que me haga Demasiada falta Tener tantos amigos Ahí Porque luego ya nomás Juego Overwatch Y nadie viene Y la neta Si necesitamos un equipo Sobre todo Para que la parte Competitiva Y un equipo Que nos pueda ayudar Que pueda Este Con el que podamos Mejorar Que podamos Subir de rango Porque ya me quedé Bien pinche atorado En el rango Eso sí Pero bueno Esas son cosas Que llegan a pasar Sobre todo Cuando juegas Este juego de Overwatch Ya tenemos Ya un buen tiempo Con él Y de hecho Ahorita estamos Resumiendo las skins De My Hero Academia Que la neta Me dicen Ay no manches Te las compraste Pues claro que sí Carnal Por algo trabajo Para darme esos gustos Que gustos Pues los gustos Que yo quiera Carnal De poder comprarme Los Amiibos de Splatoon De poder comprarme Este Un pase de batalla De estas madres De poder tener Los juegos que quiero Vale O sea que sí Podría comprar otro juego Como por ejemplo Un Legend of Zelda Claro que podría Comprarlo carnal Pero la neta Nunca he jugado Ningún Legend of Zelda Y no me gusta Y no me gusta tanto Legend of Zelda No es mala onda Pero pues así es Lo que pasa O sea la neta No es mal pedo Vale Y bueno ya hemos Completado estas zonas De aquí Yo creo que ya no hace Falta nada más Nada más era Hasta cierto punto Vale Vamos a ver Necesito dejar el árbol Allá Pero vamos a abrir esto Que es Abrigo de paja Abrigo para que te hagas Una paja Digo abrigo de paja Vamos a dejar Todo esto Guardar algo Y nada más Voy a hacer un par De viajes más Y con eso Terminaremos el gameplay Pero les digo La verdad es que sí Les pido mucho apoyo Porfa Para poder aumentar El número de seguidores Y que podamos Pues Obtener Lo que necesitamos ¿No? Obtener mil seguidores Y que podamos utilizar eso Pues ya saben Para poder Este ¿Cómo se dice? Pues para poder Tener una monetización Y que podamos tener Ya un público más grande No estoy pidiendo Que tenga Cien mil seguidores Ahí Pero Aún así Este Si quisiera ver Que onda con eso ¿Vale? Pero bueno Vamos para acá rápido No voy a preparar Ninguna casa Ni nada Porque si no Me tardo Veinte mil horas A menos que haya Un Este Un vecino Chingón Pero bueno Entonces Este Sí La verdad es que Si quiero regresar Esplatoon Pero Les digo Ya no tengo Tanto tiempo Y ahorita este fin de semana Hoy terminé El video temprano El video del otro canal Lo terminé temprano De editar Porque ayer estuve Sacando TV cosas Ya está el video Ya está subido Ya está hecho Y ya ahorita Empiezo a trabajar En otros videos Que tengo el libro De Gravity Falls Si voy a sacar videos De ahí Claro Que si voy a sacar Videos de esa parte Y mientras tanto Acá pues vamos a seguir Con la parte De los gameplays Vale Entonces vamos No, no vengo A trabajar De hecho Vengo por la botella Del día Que siempre sale aquí No, no, no Ninguno de esos No, tampoco tú No, ya No hay buenos vecinos Vamos por la botellita Y quiero ver Ah, no manches Va a haber festival ¿Cuándo va a ser? Mañana Si, mañana Domingo va a estar Vale Ah, si venía Por esto de acá Es que hay cierta ropa Que nada más sale Cada ciertos días Y Los esos suéteres escolares Solamente así los puede conseguir Que son los que quería Exactamente Vamos a ver Que tiene ahora Vale Ah, miren Tiene gorros Que la verdad No me interesan Tiene ahí un traje Y este tiene Que es Una chamarra azul Y una No, no me interesa Vámonos Sale carnal Si, le digo Nada más entré Para ver qué onda Porque ya había un buen rato Que no entraba aquí A la de Macrossing Y ahorita Como es octubre Ya puedes hacer eso Puedo regresar el tiempo Eso sí Me voy a aventar después Unos días de noviembre Me voy a aventar unos días De viajar en el tiempo Para ver qué onda Y sobre todo el 31 Si estará aquí Metido con esta esquina A ver qué hacen Y tratar de comprar Al menos un dulce por día Y si puedo comprar más Comprarme más dulces Porque si son muy pocos Los que puedes hacer Vale Vale Vamos a cambiar Muy bien Ahí está 73 mil Pokis Gracias No, pues todo esto Ya lo tengo Ah, excepto Este no lo he comprado Y este también Lo voy a comprar Esta mesita también De una vez Vámonos Porque hasta me compré Un yate Y hasta me compré El yate ahí Pero bueno A mí la verdad Ni Macrossing me gusta Para venir a relajarme Desestresarme Excepto cuando buscas vecinos Porque ahí si es Una broncota Pero bueno Vamos a Calle Fauno Y ahí terminamos Nada más quiero checar Lo de Que ya necesito Bueno, es que Ya saben que me gusta Colección de fotos Ahora estoy viendo Qué vecino voy a sacar De la isla Estoy pensando En Anacarda En Anacarda Ya estuve mucho tiempo Aquí en la isla Pues A ver si encontrar A un bonito vecino Como por ejemplo Conseguirme al gato mamón Si me consigo Al gato mamón Con eso el arma A ver Vamos a ver Híjole Y es que ya tengo estas Ah Anoté las que tenía A ver Anoté De hecho Hice una lista Donde aparece Todas las Las pinturas Y cosas que me falta Para poder obtener Ya esa parte Porque Y tienes que comprar A huevo una falsa O sea Lo que no me gusta Es que a huevo Tienes que comprar Una pinche falsa Para que te den Para que te den Otra nueva O sea Para que aparezca Una nueva aquí Y por lo que estoy viendo Creo que La de acá Si es real Y esta A ver Déjenme ver Esa es falsa La de la derecha Es falsa La de la izquierda Esta creo que es real Necesitaría checarle La página Pero bueno Déjenme ver Donde está mi lista Esa no era Esa acá Debe estar aquí Vale Mientras tanto Vamos a ver Ahí nos venden calabazas Que ya tengo todas Y mientras veo la lista Vamos a ver Hablemos de amistad Quiero ver primero Lo de la amistad Con la que lo quiero subir Es con Vera Con la otra Ya casi consigo el cuadro Sale Vamos a ver la lista Mientras está eso Obras Me falta la estatua De ángel Estatua de lanzamiento De disco Venus de Milo Piedra escrita Señor Cara de fruta Ah no Esos ya están Cuadro de nieve Ahí está el cuadro de nieve Ya lo tengo Mona Lisa Ya Leonardo Plano Señora con dragón Afrodita También ya está Ah ya Me falta subirle Posando en el sofá Cántaro de agua Cántaro de agua Ya está Si ya están las dos Así que Voy a comprar la original Para que se cambie Porque solamente así Lo vas a poder hacer Vamos a hacerle un hechizo Vale Sale Usa tu magia Ahí está Tengo la de Cuadro sembrando solo Cuadro sembrando Mujer en río Niña con flauta Niño con flauta Cuadro de gente Cuadro de frutas Cuadro izquierdo Estatua de alguien Cuadro japonés Sorprendido Tumba abandonada Guerrero de terracota Todas esas ya las tengo Así ya cuando vengo aquí Veo y a ver si ya está Si no está Si no está en esta lista Yo les puse una forma En la que yo las identifico Vale Si ya las puse ahí Y no está Pues ya Ahí se quedó Muy bien Vamos a ver Muy bien Ahora ya nada más Checar el otro Vamos a revisarlo Esto siempre es bueno Que lo hagas Porque ya te da ítems Diga Literalmente por once mil Te da un ítem Super valioso Son ítems de suerte Y te sirven mucho Para tu casa Así que te recomiendo Que vengas exactamente Por ese tipo de ítems ¿Vale? Muy bien La bola ve todo Pero lo dice al revés Por el poder de la amistad Dicen el otro Pero todo lo dice al revés Igual Vale Vamos a ver Que nos tiene Mi suerte es Panza que roja inquiete Y llama Y el llamado De un inodoro Y estás con vista Demasiado Mensajes Tendrá Mala suerte Bien Cuando dice mala suerte Es que te hace la limpia Y es cuando te da Un objeto de suerte Al día siguiente Así que aprovechen Mucho esta parte ¿Vale? Sobre todo esto Cada vez que vengas Y te diga Que tienes mala suerte Ella te va a hacer Una limpia Ya ven Si te hace la limpia Ella te va a dar Un ítem De suerte Para el día siguiente Y salen muy baratos Son muy difíciles De conseguir Los ítems de suerte Así que es mejor Venir con ella Y dejar que te haga Una limpia Que te pase un huevito Para que te diga La neta La neta carnal Que mala Que mala vibra Traes ¿Sale? Entonces Para que la tengas ahí Y si es mejor Venir a hacer esto La verdad Sale Dice Fueras malos augurios Ya ven Al revés Y ahí es donde Me quita esa mala suerte Y al día siguiente Voy a recibir exactamente Un ítem de suerte ¿Vale? Ahí está Muy bien Y ahora vamos a comprar El cuadro Para que mañana Tenga nuevos cuadros Voy a comprar este ¿Vale? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Dámelo Ahí está Si no compras cuadros No se van a cambiar Tienes que comprar Una falsa Después las puedes tirar A la basura O las puedes utilizar De decoración Yo las uso De decoración Bueno Con eso Ya terminamos Por el día de hoy Así que Bueno gente Muchas gracias Pero ya se quedó Conmigo En este gameplay Rápido Nada más era Para hablar Con unas cositas Ahí con ustedes Y para que próximo Está lo del 31 Para poder traerlo Aquí sale Así que Y también Quiero verlo De un vecino nuevo Ese ya le estaremos Diendo en vivo Cuando llegue a la isla Que se quiera ir Sobre todo Si es Anacarra Así que bueno gente Muchas gracias Nos estaremos viendo Hasta el próximo gameplay Vámonos Vámonos ¿No gira? Este no hace el giro Vámonos De vuelta a casa Por favor Vale